qué tal chicos cómo están espero que se encuentren bien vamos a comenzar chicos a ver al día de hoy chicos me encuentro con casolis sí chicos me encuentro con casolis un buen amigo tenía miles de años que no jugaba con él sí chicos muchísimo tiempo lag stat lag reset chale ahora creo que yo soy el de laje a ver bien vamos a esperar a esperar que no haya la chicos empezamos a la voz de un dos y wow ahí ahora yo soy el de la chicos ahí está de vez en cuando hay la y luego ya no hay eso es bueno a ver pichu virrigo virrigo está lanzamos esto por allá y virrigo ahí está me voy a desaparecer chicos por seguridad ahi estamos con kuria ahí hay hasta hay que eliminar a aquellos ahora teyoshi viene muy haciendo giros muy raros virrigo virrigo a ver eeeh ahora ah no le fallé quería impactarle uno a ver que le irán a dar que le irán a dar debo estar la expectativa de lo que den y si me llevas de fantasma chicos no sea que le vayan a dar por ahí una cosa rara si o sea me refiero a tres caparazontitos uy 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 segundo lugar y rayo chale ttph hay ph pero tampoco te va a estar hasta allá z z z z z funciona ese rayo si que le ayuda un buen chicos a ver donde él lleva esa cosa donde le irá a dejar tengo que estar bien al tiro chicos a ver chale si ese rayo que si realmente le ayudó un buen ay 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 no no viene nadie más por aquí uy lo voy a poner pero hay un segundo lugar hay un segundo lugar yo quiero uno voy a poner lo voy a poner a ver como me va a poner a ver como me va un dos un dos y go ahí hasta ah ay 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 desapareció de volada le dieron el ítem perfecto hay magnífico que me va a dar una estrella ahora si ph vete a la velocidad del rayo vete a la velocidad del trueno ahí ya está vámonos 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 esa cosa puedo dejar pasar a mario si a ver a ver a ver a ver a ver si no chocan aquellos porque son capaces de que si chocan allí ellos a ver a ver a ver a ver esa cosa a ver vete y directo al mismísimo mario ay 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 chale rayo y estrella no juegues no me hagas esto rayo y estrella no inventes eso si que está feo no inventes rayo y estrella chale ah que le irán a dar ahora ah eso esperemos que ese bowser no va a salir con tus burradas pero luego si sale con tus burradas sale ese bowser ay se atrasó solo el bowser voy a poner estrellas y rayas segundo lugar si chicos eso es malo que le estén dando ítems muy buenos a ver a ver a ver iniciamos a la voz de un dos go mmm mmm bien mmm que le irán a dar ahora ay milagro que le dan esas cosas si mi rigo que le irán a dar ahora a ver a ver a ver a ver mmm a ver a ver a ver yo creo que voy a dejar esto aquí mmm mmm vámonos rápido vámonos rápido peash aaaay te fuiste directito al de esa cosa aaaay tú mmm bien ahorita él tuvo problemas ¿verdad? pero a ver si no me ocasiona problemas también a mí con esa cosa mmm peash ¿por qué esquivas los signos? aaaay ese Mario se atrasa solito ay tú ya iba por allá enfrente y se regresó aaaay que cosa tú ay no inventes chale puro rayo y estrella no inventes puro rayo y estrella no manches ay genial ahorita ya con esto ya me va a ayudar un buen chicos a ver aaaay te fuiste por el mismo ahí está vámonos inventes puro rayo y estrella no juegues que barbaridad esa cosa mejor me llevo esta por si acaso porque no es la de malas ¿cómo le haces? ¿cómo le haces? ¿cómo le haces? por tener puro pura cosa buena así está bien difícil el juego así está bien difícil el juego porque te dan cosas muy buenas sí a ver vamos todos a ver a la pose un dos go a ver a ver es capaz de que va en primer lugar y ya le dan ahí su ya le dan ahí su buen ítem ¿verdad? ay trenecito ay se va a usar a ver si no me roba ítem el grato ay milagro que me dan una estrella ya era hora que me dieran una ya era hora que me dieran una sí a ver a ver a ver vea si no me engañes que va a ser miniturro si no haces nada bien pixu pixu ay ay ya viene aquí conmigo otra vez y a ver yo voy a ir dejando basura en el camino ay trenecito mira y se consumieron todas bien vamos a ver que me dan a mi chicos no vengo en cuarto eso se comprende bien que vengo en cuarto ahí ya está a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver que me dan para que me dan algo bueno a milagro que me dan hongos me dan hongos me dan hongos chale chale no este juego si tuvo complicado chicos chale muy difícil muy difícil voy a poner espera para poner deja ver la copa esta me costo horrores obtenerla con tan buenos ítems sí chale y poner donde olvidar son números Seudo-aleatorios generados por el tiempo de carga en pantalla del inicio. ¿Se le juegan qué onda con él? Y allí dependen los ítems. ¡Felicidades! ¡Ya visité el ganador! ¡Felicidades!